La metformina es un medicamento que se utiliza para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Esto lo realiza mediante la disminución de la producción de glucosa en el hígado, entiéndase mediante la inhibición de la gluconeogénesis. También disminuye la absorción de glucosa en el intestino y mejora la sensibilidad a la glucosa en tejidos periféricos. Ya tenemos una clase del mecanismo de acción de la metformina para quien guste y le sea de utilidad, sin embargo en este video nos haremos más hincapié en los efectos adversos. Algunos de los usos e indicaciones que hay que recordar de la metformina que es principalmente utilizada en la diabetes mellitus tipo 2 y también en el síndrome de ovario poliquístico. Entonces ya viendo los efectos adversos hay que saber que existen ciertas características del paciente que aumentan el riesgo de tener efectos secundarios, entiéndase por ejemplo si el paciente sufre de enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca o que haya tenido un infarto al miocardio reciente, si se consume mucho alcohol o si ha tenido reacciones alérgicas previas a la metformina que de hecho si se tuvo una reacción alérgica es una indicación para suspenderla y que el médico confeccione otro tipo de esquema terapéutico para este tratamiento de la diabetes. Entonces ya viendo los efectos secundarios hay que saber que uno de los efectos secundarios más comunes que vamos a ver con la administración de metformina es la diarrea. Esta puede llegar a ocurrir hasta en el 50% de las personas que toman metformina y es principalmente de una consistencia acuosa. También hay que saber que muchas veces esta diarrea es dosis dependiente, entonces mientras más se aumente la dosis puede ser que haya una mayor incidencia de la diarrea por lo que se tiene que comentar al médico tratante y que se haga un ajuste en este esquema. También puede causar flatulencias y estreñimiento, aunque el estreñimiento es mucho menos común. Asimismo también la administración de metformina puede causar náuseas y vómitos. Estos son algunos de los efectos secundarios también más frecuentes y pueden estar ocurriendo de entre 2 a 3 de cada 10 pacientes que toman la metformina. Otro efecto secundario, el cual es el más importante de todos, es que puede estar provocando acidosis láctica. De nuevo, hay poblaciones de pacientes que tienen un mayor riesgo de padecer la acidosis láctica, los cuales serían, por ejemplo, pacientes con enfermedad hepática, entiéndase principalmente cirrosis, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca congestiva. Si están utilizando concomitantemente inhibidores de la anidrasa carbónica, por ejemplo, lo podría ser el topiramato, pacientes mayores de 65 años y de nuevo pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol. Otro efecto adverso que puede tener la metformina es acidez estomacal y dispepsia, también un aumento del reflujo ácido y por lo consiguiente un dolor en el epigastrio y malestar en el pecho. Asimismo también puede llegar a causar mareos. También hay que saber que la metformina puede causar hipotección ortoestática. Esto entiéndase que es cuando hay un cambio de postura. Si alguien pasa de estar en una posición de sedestación o sentado y se pone de pie rápidamente, puede llegar a sentir un mareo o la sensación de desmayarse. Otro efecto adverso también podría ser el dolor de cabeza y hay que saber que con el uso prolongado de la metformina se puede llegar a desarrollar una deficiencia de la vitamina B12. También hay que saber que otro efecto adverso de la metformina puede ser el que cause la debilidad. Esto es mayormente debilidad muscular y fatiga y pueden estar relacionados con otros efectos secundarios de la metformina que ya mencionamos antes, incluida la anemia asociada a la deficiencia de vitamina B12. Y asimismo se han reportado también cambios en el gusto. Algunos pacientes pueden describir un sabor metálico en la boca cuando se está tomando la metformina o también pueden reportar un sabor ácido o amargo. Esto es mayormente relacionado con la acidez estomacal. Por último, también hay que saber que la metformina pueda causar diaforesis, entiéndase una sudación excesiva. Para reducir estos efectos secundarios, obviamente hay que comentarlo con el médico que está prescribiendo este tratamiento y que saber que la metformina se puede tomar con los alimentos. Principalmente ir de una dosis menor y aumentar la dosis según lo prescriba nuestro médico y así llegar a la dosis terapéutica para tratar de disminuir en la mayor medida posible estos efectos secundarios. También por último hay que saber que si el paciente dejó de tomar esta medicación durante algunos días, no se debe de volver a la dosis completa en ese momento, sino que se tienen que hacer incrementos graduales poco a poco. Por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y acerca de ser a esta comunidad, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias.